¿Cómo andan camaradas míos? Ya le llevé las muestras de color al cliente. ¿Cuál color creen que eligieron? Estaban indecisos. Pero eligieron el color roble. De que no me he bañado, me estoy mostrando. Me preguntaron si la tinta la diluyo o la aplico directa. Es tinta al aceite. Yo aplico directa la tinta. Y bueno, ¿con qué puedo diluir la tinta, Carpineme? Hay dos productos para la tinta. Y hay que tener en cuenta que es lo que queremos. Bajar la tonalidad de la tinta. O bajar la viscosidad de la tinta. Y la evaporación sea más lenta. Lo cual va a permitir que al aplicar la tinta. Poder relimpiar más fácilmente. Si nosotros queremos bajar la tonalidad. Necesitamos aplicar una base transparente a la tinta. Hasta el 10%. Eso va a hacer que el color baje de tonalidad. Sin afectar las propiedades de la tinta. Ahora bien, si queremos bajar la viscosidad. Y la evaporación sea más lenta. Pues vamos a aplicar un diluyente. Entonces tengan en cuenta esos dos términos. Pero comenten ustedes. ¿Con qué diluyen la tinta? ¿Con thinner? ¿Con aguarrás? ¿O con otros productos? Hay que seguir las recomendaciones del fabricante. Yo sé que se puede diluir con thinner. Con aguarrás. Pero no sabemos cómo afecte a la tinta. Si pierde propiedades. Y si a largo plazo se despinte más rápido. No sé. Pero comenten ustedes. ¿Con qué diluyen la tinta? Saludazos. Saludazos. Saludazos.